No lo disculpo. Ok. Quítate. Emily es la importante aquí. Ella es la que va a atender a los clientes. Yo también puedo hacerlo. Rocío, ¿qué no entiendes? Ya te he dicho un millón de veces. Emily es la que va a atender a los clientes. Hasta mañana. Además, ella esta semana estuvo en cajas. Y también en bodegas. Yo creo que debería sospechar de ella, ¿no cree? Muy bien. Muchas gracias, Emily. Usted no me va a decir qué hacer en ese restaurante. Las decisiones las tomo yo. Así que por favor, lárguese. Emily, ¿qué estás haciendo? Oye, mira nada más que mujerón. Sí, ¿verdad? Hay que pedirle a ella. Está como quiere. Hola, buenos días. ¿Les ofrezco algo de tomar? Buenas. Oye, me gustaría que me atendiera la muchacha que acaba de meterse. Joven, pero ella es ocupada. Yo los puedo atender. El cliente soy yo. Y la quiero a ella, no a ti. Llámala. Creo que ella nos puede atender mucho mejor que tú. Oye, Emily, los muchachos de la Mesa 2 quieren que tú los atiendas. No, lo disculpo. Ok. Quítate. Oye, Rocío. Necesito hablar contigo. Sí, dígame. Lo que pasa es que me enteré del incidente que pasó esta mañana. Unos clientes presentaron quejas. Pero señor... Rocío, tú ya sabes perfectamente. Emily es la importante aquí. Ella es la que va a atender a los clientes. Yo también puedo hacerlo. Rocío, ¿qué no entiendes? Ya te he dicho un millón de veces. Emily es la que va a atender a los clientes. Mientras tanto, tú puedes ponerte a limpiar, trapear, no sé. Hacer otra cosa. Está bien. ¿No te escucho? Sí, jefe. Está bien. Muy bien. Muchachas, ¿pueden venir, por favor? Tengo algo que decirles. Sí, díganos. Bien, ya platiqué con los demás trabajadores. Solo me faltaban ustedes dos. Y lo que pasa es que he estado revisando las finanzas esos últimos días. Y hay algo que no me cuadra. Desgraciadamente está faltando producto y está faltando dinero. Y no es que quiera desconfiar de ustedes, pero necesito tomar cartas en el asunto. Mañana voy a revisar todo y también mañana vamos a tener una junta. ¿De acuerdo? Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Esto no me cuadra. Jefe, ¿podemos hablar? Por supuesto, pásale. Mire, vengo a hablar con usted sobre el asunto que está pasando. La verdad, no es por hablar mal de mis compañeras, pero debería desconfiar de Rocío. Verá. No sé si se ha dado cuenta, pero ella tiene un celular nuevo. Y la verdad, ¿cómo se lo habrá comprado si es la que peor gana en propinas? Además, ella esta semana estuvo en cajas y también en bodegas. Yo creo que debería sospechar de ella, ¿no cree? Muy bien. Muchas gracias, Emily. Voy a empezar a tomar cartas en el asunto. Y ahorita que salga, le puedes decir a Rocío que pase, por favor. Sí. Muchas gracias por escucharme. Con permiso. Hola, ¿me mando a hablar? Sí, pásalo. Mira, Rocío, el motivo por el que te llamé es porque tú estuviste en la caja últimamente. Has estado limpiando la bodega y el restaurante, ¿cierto? Sí, así es, señor. Pensé que no lo notaría. Entonces, ¿me puedes explicar por qué está faltando dinero el producto? Señor, pero yo todo lo que vendo y lo que atiendo lo reporto. ¿Y entonces de quién dudo? ¿De Emily? Si es la que atiende nada más. Aparte, le va muy bien en propina. No creo que tenga necesidad de hacer este tipo de cosas. Señor, le prometo que yo no he robado nada. Rocío, no te justifiques ya. No es necesario. Yo ya tomé la decisión. Y quiero que te vayas. No esperes liquidación de mi parte. Porque esa la tomaste tú. Pero, ¿por qué duda de mí? Mira, Rocío, no tengo por qué darte explicaciones de nada. La decisión ya está tomada. Así que, por favor, vete. Pero, mire, deje que... ¡Que te vayas! O voy a llamar a la policía. Pero, ¿por qué después de que entró Emily y tomó esa decisión? No me parece justo que de ella no dude cuando también está en caja y tiene acceso a todas partes. Usted no me va a decir qué hacer en ese restaurante. Las decisiones las tomo yo. Así que, por favor, lárguese. Está bien, pero yo no robé nada. Emily, ¿qué estás haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Te vi tomar ese dinero en la caja. No, es que estaba acomodando unas cosas de la caja. ¿Acaso crees que soy tonto? Te vi cómo sacaste ese dinero en la caja. Ahora, por favor, regrésalo. ¿Qué dinero? Solamente lo iba a acomodar. Me ofende que piense eso. A mí me ofenden tus acciones. De verdad, date cuenta. Me estás robando. ¿Robando? Pero si soy yo quien hace que venga más gente a este lugar por mi forma de tratarlos. Hasta me debería de subir el sueldo. ¿El sueldo? Emily, si eso querías, me lo hubieras pedido antes. No había necesidad de hacer esas cosas. ¿Sabe qué? Quédese con su cochino dinero. Me largo de este lugar. Y espero que encuentre a alguien tan buena como yo. Hola, Javier. Vengo a buscar algo que olvidé. Pero sí, hola. De hecho, estaba a punto de llamarte. Porque hay algo muy importante que quiero decirte. Mira, todos cometemos errores. Y quería disculparme. En serio. Descubrí que la ladrona era Emily y no tú. Y la verdad es que me gustaría que volvieras al trabajo. Gracias. Las disculpas se las acepto. Muy bien. ¿Y cuándo empiezas a trabajar? Mire, las disculpas se las acepto. Pero el empleo, aunque lo necesite, no lo tomaré. No pienso volver a un lugar donde me juzgan y me discriminan. Sin antes averiguar y me traten de ladrona. Rocío, pero eso fue un error. Sí, pero ese error le costó a una persona honrada. Espero empiece a valorar a las personas antes de juzgarlas y discriminarlas, como lo hizo conmigo. Hola amigos, yo soy Elsa Soto. Y yo soy Oscar Quevedo. Y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita de notificación. También no olviden compartirnos en sus grupos de WhatsApp y todas sus redes sociales.